Siempre le doy duro y nunca se me quita Le pongo en cuatro y es que se ve bonita Me encanta cuando grita el bellaqueo encendido La champaña y las velitas Siempre le doy duro y nunca se me quita Le pongo en cuatro y es que se ve bonita